Corea del Norte arremetió este jueves contra China, su principal aliado, por las recientes críticas emitidas por los medios estatales de ese país, contra su programa de armas nucleares considerado una amenaza. En un comentario publicado por la Agencia Central de Noticias de Corea, el régimen norcoreano discrepó con los informes de los medios de comunicación oficiales de China que rompen con la amistad bilateral. La agencia de igual manera consideró que China ha cruzado el límite de sus lazos bilaterales al propugnar sanciones más duras en su contra y aclaró que Corea del Norte nunca suplicará por la amistad de China. China es el principal aliado económico y comercial de Corea del Norte, pero sus relaciones se han visto afectadas en los últimos días por los recientes ensayos nucleares y pruebas de misiles realizados por el régimen norcoreano. Notimex